Cada uno te puede contar para ellos, pero ya nos han tocado vivir muchos siscos aquí, y nos han tocado estar en la planta 39 del hotel y bajar subir las escaleras a las 2 de la madrugada. También nos han tocado lavar en zonas de la ciudad que estaban a casi 2.600 metros y que nos impedían lavar con todo el oxígeno. Yo doy gracias que los primeros terremotos, que fue terremotos en su primer momento, yo me caí, estábamos desayunando y de repente me iba por el asiento y caía. Amalia también. Pero resulta que ahora me doy cuenta que me pongo a mirar la lámpara y digo que mirar la lámpara, que no siento nada. Entonces yo, por ejemplo, pasé en la Acapulco y yo sentí, me venía en el medio y decía, bájate, abájate, 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 ¿qué pasa contigo? ¿Estás loca o qué? Y empecé a ver cómo se movía todo y digo, bájate, ¿esto cómo va? O sea, no me estoy llegando a los animales. Le digo, reaccione, ¿no? Yo estoy encantada. No quiero que haya más porque ha habido muchas cosas, pero por mí. Bueno, yo he vivido, ya por supuesto, o sea, hablar de anécdotas, yo he vivido un sismo en el dentista. ¿Qué les parece que es romántico? Pero en el dentista en una sola vez espera, no, no, en plena... Hay tantas cosas que no son, en sí, anécdotas, son de qué sucedieron. Pero si yo no, no sé, me paro de verdad. Igual estamos en un rato grande y dices, mira esto, mira esto otro. Pero imaginad lo que queráis que seguro que en algún momento no pasa. A mí me había recordado que uno de los sismos, uno que había un simulatro y entonces a una hora determinada, no recuerdo bien, creo que era a las 12 del mediodía, se hacía el simulatro a nivel nacional y nada, pues, viví, destruyó la experiencia. A los turistas nos dieron permiso como para no hacerlo si no queríamos, pero nos integramos como para vivir la experiencia. Y entonces, cuando la dijimos, todo el simulatro, yo estaba, a mí me tocó la planta octava, la que estaba ahí en el hotel, en el hotel, y bajamos corriendo todos, volvimos fuera, los puntos de encuentro, etcétera, etcétera. Ah, pues ya está, muy bien, muchas gracias, tanto se me paro arriba, y a los 10 minutos vuelvo a escuchar la alarma, sales fuera, me llevan a los policías y digo, otro simulatro, no, esta vez yo de verdad, el pobre.